El Partido Acción Nacional de Quintana Roo eligió a sus candidatos que contenderán en los comicios del próximo 2 de junio. En la sesión de la Comisión Electoral se ratificó que por el principio de mayoría relativa a la candidata al primer distrito es Atenea Gómez Rucalde, en el quinto Eduardo Pacho Gallegos, en el séptimo Eduardo Orbañanos, en el noveno Jesús Valerio Millar, en el onceavo Jesús Cetina, en el catorceavo Fernando Celay Espinosa y en el quinceavo se registrará Claudette González Arellano. En cuanto a los candidatos a diputación por el principio de representación proporcional, la lista es encabezada por el diputado en funciones Eduardo Martínez Arcila, seguido de Cristina Torres Gómez, exalcaldesa de Solidaridad y Ángel Álvarez Cervera. En la cuarta posición quedó también la diputada Diamina Rosado Ibarra, en la quinta Oscar Bernán Ávalos, por disposición de la ley electoral. En esta ocasión los escaños del 6 al 10 por la vía plurinominal serán para los mejores segundos lugares del principio de mayoría relativa en la elección del 2 de junio.